ok este es el vídeo número 502 del curso de proyectos de software sigamos avanzando que hicimos en el vídeo anterior veamos aquí github desktop aquí en el historial se adjunta un cliente de forma satisfactoria a un cliente ya registrado permítanme un segundo yo habilito por aquí una aplicación que necesito y ya casi y ya casi listo vayamos a la interfaz gráfica de usuario solo voy a cerrar metemos aquí a parqueros creo que aquí hay un problema similar al del botón cuando hacemos clic por fuera del icono observemos aparece error en qué lugar a ver parqueos aquí habilitemos el depurador a ver pasamos f 10 listo index no encuentra el índice porque paren element paren element es toda la celda luego viene este luego paren elemento a la tabla y claro ahí se genera un problema por qué así cambiamos algo miremos el código fuente aquí en visual estudio code línea 609 no coincide porque aquí ya está expandida toda la plantilla y ubiquemos esto si esto da nada bueno antes antes a ver dónde está ver cliente cuando se da clic en este en este icono entonces el padre es el botón y del padre el el padre de botón es el td y el padre de td es el td como tal como tal como tal como tal el tr y aquí obtenemos el índice qué extraño o sea que a ver démosle continuar no importa que genera error aquí ahí no hubo problema en control 14 démosle siguiente listo a ver encima del icono tan se mete ahí dentro con cuánto con que sale índice sale bien entonces cuál es el problema acá borraré lo que hay en la en la consola siguiente démosle continuar aparece qué pasa si le damos por fuera qué pasa si le damos por fuera ahí ya se genera problema children text content row esta quiere leer la placa se mete ahí en cuanto queda índice en nan este índice en nan entonces se produce problema por qué a ver démosle continuar intentemos otra vez el target qué es el target a ver del event corren target se mete ahí dentro porque Que index es... Ah, ok, ya entendí. Aquí tendríamos que preguntar si es none. No igual a cero, porque cero es equivalente a false. Observemos esto. Si yo aquí digo boolean, escribo cero. Mire, observen que da false. Entonces, por eso entra ahí. Claro, como esta viene a ser la celda, viene a ser la fila cero. Por eso entra aquí. Porque cero es igual a false. Negado false da true. O sea, entra como tal al condicional. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Preguntar si es none. Selecciono esa expresión. Está fallando otra vez el copilot que diantre. Si hay extensiones por refrescar. No. No abre el chat. A ver, démosle reintentar. Ahí le di reintentar. Ahora sí aparece. Cambia en lugar de esta expresión. Valida si el valor de index es none. Veamos qué puede hacer. Is none. O sea, podríamos utilizar directamente esa función. Is none. Es parte de JavaScript estándar. Si es none. Not a number. Se mete aquí. Listo. Demos de siguiente. Refrescamos esta vista. Ok. Demos de clic al botón. Observemos esto. El index es cero. Y ahí ya aparece. Ese es el propietario de ese vehículo. Del vehículo con esta placa. Ok. Dando clic ahí encima. Deshabilitemos esto. Le damos continuar. SF8. De aquí podemos cambiar estos datos. El único dato que no se puede cambiar es el documento. Pero aquí podemos colocar, por ejemplo, Mónica. Nogales. Siete. Mónica. Carrera. Diecinueve. Número trece. Diecisiete. Le damos guardar. Deshabilitemos esto. Siguiente. Tap. Damos clic ahí encima. Ya se actualizó. Inclusive podríamos ir a la base de datos. Ese es el registro que se tiene que cambiar. Genial, ¿verdad? Ahí estamos logrando nuestro objetivo. Perfecto. Dejemos hasta este punto. Y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Olvide hacer algo. Tan, 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 tan. Escribamos aquí. Uso de la función isNan. Perfecto. Ahora sí. Adiós. Esperamos.